Como dijo, conseguí novia también. Qué rápido te pones de novio hoy en día, eh. Conseguí novia también. Bueno, decirles que si bien están los controles ahí, intensos controles en la zona donde estaba Marcela, arrancaron el viernes los operativos con 400 hombres de seguridad vial de la provincia que trabajan en conjunto con el personal de seguridad vial de los municipios. ¿Por qué? No solamente un punto clave es donde estaba Marcela hoy. Recuerden que el Carrizal también es elegido, la zona del Valle de Uco. Digo, hay que tener controles en distintos puntos de la provincia. Sí, lo entiende bien el Ministerio de Seguridad y por eso desde el viernes empezaron a trabajar. Además hay que mantener estos controles para los que están subiendo y ver qué pasa en las distintas zonas. Recuerden ustedes que antes con anticipación los jóvenes se dirigían a su lugar de alojamiento y enterraban el alcohol. Entonces hay que cuidar que la situación no se desmadre porque ellos hayan previsto algún plan previo. Así es que hasta el miércoles inclusive van a estar controlando. Hay tres fiestas autorizadas. Hay balance de lo que pasó el fin de semana. Todo lo vamos a escuchar de la boca de Néstor Majul, que es el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad. Hoy está permitido la Junta con el correspondiente protocolo de distanciamiento social, barbijo, en al aire libre hasta 5.000 personas en lugares ya permitidos, habilitados. Esto quiero aclararlo porque se pueden realizar reuniones o fiestas en lugares permitidos para tal situación. ¿Qué significa permitido? Que estén autorizados, habilitados por el municipio para poder realizar eventos. ¿Y los operativos del fin de semana qué arrojaron? Arrojaron un total de más de 1.500 actas labradas de diferente graduación, más de 50 vehículos secuestrados, pediría la gran mayoría, el 99% por el control de alcoholemia, más de 40 motos. Se identificaron a más de 10.000 personas en todo lo que va del fin de semana y la verdad con un resultado positivo porque hemos podido llegar a la gran, junto con los municipios, hemos llegado a la gran cantidad del territorio de la provincia. ¿Clausuras de fiestas o de locales comerciales? Sí, hemos clausurado 9 fiestas clandestinas y se han sancionado 7 locales permitidos para funcionar como restaurante. De esos 7, 5 se les avisó el cese de actividad inmediato y a los otros fueron sancionados. ¿No cumplían con el protocolo? No cumplían con protocolo, falta de papeles, autorizaciones, o exceso de personas. Estamos siendo muy rigurosos en los locales permitidos. Usted acuérdese que en los locales cerrados se aumentó hasta un 70% del factor ocupacional, pero hasta un máximo de 4.000. Tenemos algunas fiestas pedidas, no superan, creo que son 3, algunas muy conocidas, otras no tanto, y generalmente son organizadas por los municipios. Hasta el día miércoles inclusive, hasta las 22 horas, vamos a seguir con los controles viales y se va a extender todo lo que tiene que ver con el Gran Mendoza hasta el día juega, las primeras horas. Son 400 hombres de la vial que están tratando de cubrir la mayor cantidad. En esto, en colaboración, quiero decirlo, con aquellos municipios que tienen seguridad vial, lo estamos trabajando muy bien. Escuchamos, Marisol. Bueno, ya lo escuchaban. Esta celebración, este festejo, es casi en la normalidad. Puede haber reuniones en las viviendas, obviamente, con cierta capacidad. Puede haber festejos al aire libre, hasta 5.000 personas y en lugares cerrados con una capacidad de hasta el 70% sin superar las 4.000 personas. Si algo de esto no se da, si alguien detecta irregularidades, lo que debe hacer es denunciar al 911 para que finalmente...